Detienen a el Mayo Zambada Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue detenido este jueves en El Paso, Texas. Su detención se llevó a cabo en un aeropuerto privado de la ciudad fronteriza. La aprehensión fue adelantada por Semanario Z de Tijuana y confirmada por dos fuentes del operativo. Las autoridades también tienen en custodia a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. El Mayo era requerido por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Está acusado de tráfico de cocaína y marihuana al territorio estadounidense y de heredar el imperio criminal una vez que se detuvo a El Chapo. A pesar de que ha dedicado toda su vida adulta a ser un gran traficante de drogas, no ha pasado un solo día en prisión hasta ahora. Hace una década, la DEA ofrecía 5 millones de dólares por su captura. Ahora, El Mayo y Guzmán se unen a la lista de detenidos por el Departamento de Justicia en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!